Hola a todos, esto es Celiaca Receta, soy Lourdes Benítez y hoy os presento gambón con gulas y champiñones. Lo primero que vamos a hacer es limpiar el gambón. Las cabezas las reservaremos para una próxima receta, aquí no se tira nada. Y una vez preparado esto vamos con los ingredientes champiñón, guindilla, el gambón pelado, gula y adelante con la receta. Un poquito de aceite y ponemos las gambas lo primero. Sacamos las gambas y en este mismo aceite hacemos los champiñones que quedarán más sabrosos. Salteamos las gulas y lo mezclamos todo en la sartén. Y así nos ha quedado esta receta de increíble. Gracias a todos por vuestro like y vuestro apoyo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima receta.